Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de StarCraft 2, la campaña. Continuamos con el segundo pack de misiones de Nova. Y ahí lo tenéis, no sé si me va a dar tiempo a leerlo, así que parad vosotros. Si veis que no me da tiempo porque esto comienza, pues lo paráis y lo leéis. Nova regresó al dominio tras escapar de unas instalaciones enemigas. Había perdido la memoria y descubrió que había estado trabajando para una facción enemiga secreta, los defensores del hombre. Ahora la buscaban por traición. El emperador Valerian le dio una oportunidad para demostrar su lealtad dirigiendo un equipo de operaciones encubiertas contra los defensores del hombre. Con la ayuda de Rhaegal, el especialista en armas y tecnología del emperador, recuperó recuerdos que la llevaron al mundo infestado de Tarsonis. Allí se enteró de que los defensores del hombre habían estado provocando ataques por todo el dominio. Un nuevo ataque está a punto de ocurrir. Pues sí que ha dado tiempo, así que vamos al lío. La guarrita es que estoy despeinando. Operación en marcha. Venga, ya casi estamos. Vamos. Una especie de señuelo, ¿no? Para que vayan para allá los Hearth. Ok. ¿Cuál es la situación ahí fuera, Raiden? Llegan informes de grandes núcleos de población. Hablan de daños a gran escala y de muchas víctimas. Parece que los intentos de evacuación no funcionaron. ¿Cuántos cerca hay? Suficientes para superarnos en número, incluyendo al personal del dominio que hay abajo en el planeta. Llegamos demasiado tarde, Nova. Joder. Pero... la flota de los defensores del hombre se acerca. Afirman querer proteger a los civiles. Así que quieren quedar como héroes para esta gente. No lo son. Nosotros sí. Sí. Llévanos a la superficie. Bueno, pues a ver. Vamos a ver. Autentificando. Agente Nova. La señal de los emisores, sí, ha atraído a la mayoría de los ZERJ a esta ubicación. Han establecido colmenas y se dirigen hacia el este. Los defensores del hombre han bloqueado el norte para evitar que los ZERJ avancen. Vale. La mayoría de los civiles supervivientes se refugian en este estadio, pero no resistirán sin refuerzos. Pronto los evacuaremos. Si acabamos con los ZERJ antes que los defensores del hombre, salvaremos vidas y sabotearemos sus planes. Sí. Un detalle más. Nuestras átropos y nuestros Goliaths están a tu disposición. Esas átropos pueden volverse invisibles. Eso será útil. Podrán causar estragos antes siquiera de que los ZERJ se den cuenta de que están allí. Deprisa. Detecto señales de invocación en la órbita del planeta. Puede que pronto haya más refuerzos, ZERJ. Prepara a las átropos para el despliegue aquí. Luego, establece mi base en esta ubicación. Entendido. Pues entendido. A ver, logros. Destruye tres criaderos o más antes de que lleguen los refuerzos. Y no dejes que los defensores del hombre pierdan más de 20 estructuras. Ya empezamos. ¿Esto qué es? ¿Ultima hora? Testigos presenciales nos informan de que una enorme fuerza ZERJ se está reuniendo fuera de Tirador 9, un conocido destino turístico. La evacuación ya ha comenzado, pero es arriesgada. Los defensores del hombre han dicho en un comunicado que ayudarán a cualquier civil que necesite de su protección. Los oficiales del dominio han prometido compartir más información pronto. Ok. 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 A ver, vamos a ver el equipo. Ahora tenemos la katana. No sé yo. Creo que voy a quedar con esto. Bueno, voy a quedar... Voy a quedar con esto. Voy a quedar con esto. Tecnología de unidad. He desarrollado una nueva mejora para las átropos. Y está lista para que la pruebes. Vale. Esto es... Primero de hacerse invisible de forma permanente. Y los Goliath. No voy a ponerle nada, por lo que veo. Vale. Bueno, vamos a dejar así. Vale. Así que vamos a iniciar la misión. Y a ver... A ver qué tal se nos da. Empezamos. Este era un destino vacacional. La mayoría de la gente eran turistas. No estaban preparados para enfrentarse a los Zerg cuando llegaron. Temo que la devastación ya haya sido considerable. Vale. A ver, entiendo que hay que destruir los criaderos lo antes posible. Aquí, Nova. Estoy rastreando las colmenas, Zerg. Tendrás que destruir sus criaderos para evitar que se multipliquen. Haré lo que pueda. Tengo. Estado. Tenemos tres minutos para destruir tres, ¿no? En ruta. Zerg. Nova, se acercan reptadores de esporas a tu ubicación. Mátalos antes de que arraiguen. Aquí, Nova. No hay ningún otro. ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? Veo que has destruido uno de los criaderos. Un golpe de optimismo. Lo sabía, tío. Es que lo sabía. Me cago en todo. Repite. Te recibo. Mis niños le hacen esto. Dale, fuerte. Igual vendría bien un ataque nuclear. Te he preparado uno. Buena idea, Raiger. Vale, vamos a eliminar eso. Confirma eso último. La putada es esa que nos han matado ahí. Ya van dos criaderos. Te recibo. La putada es esa que nos han matado. Repite. Llevas buen ritmo, Nova. Aquí, Nova. Aquí, Nova. Repite. Aquí, Nova. Confirma eso último. A ver si podemos matar aquí alguno más. Te recibo. Dale, pon hecho. Vale. Confirma eso último. Esto lo podríamos matar porque está aquello, pero... No nos ven, ¿no? ¿Y por aquí podemos ir? Cuidado, cuidadito, 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 cuidadito. ¡Wow! Por poco, eh. Aquí, Nova. Vale. Eso debería dejarles las cosas claras. Ok. Confirma eso último. Sol trabajo. Repite. Vale. Vamos a matar prácticamente todos, ¿eh? 45 segundos. Ese no lo vamos a poder matar porque está protegido. Ese no lo vamos a poder matar. Vamos a matar esto. Prepárate para retroceder. Te recibo. Lo tengo. Repite. Confirma eso último. Vale, vamos a otro de aquí. Le hemos hecho bastante destrozo, creo yo, ¿eh? Estado. O sea, nos ha faltado uno nada más. Tu base está lista. Y los goliaths están conectados. Pero no tu actividad inusual en las señales de invocación. Nova, no son los Zer. ¿Qué pasa? La flota de la muerte de Taldarín está invadiendo este mundo. ¿Qué? No me jodas. Soy Jinara, primera ascendiente de los Taldarín. Nuestro gran señor me ha encomendado erradicar a los defensores del hombre. No interpiláis. Es una solución tentadora, pero un asalto a la posición de los defensores mataría también a los civiles y su evacuación es imposible. Entonces no tenemos elección. Debemos proteger a los defensores. Solo hasta que derrotemos a los protos. Veo que usan proyectores de escudos para canalizar energía hacia una nave no driza. Ahora mismo está en órbita, pero es probable que la usen para destruir a los defensores una vez cargada. Será mejor que eliminemos a esos proyectores. ¡Vamos! Pues vamos. Pues vamos. A ver, los Zergs están en la mierda. Las ubicaciones de los proyectores de escudos están aquí. Los destruiré lo más rápido que pueda. Pero antes, debo asegurarme de que nuestras defensas pueden resistir a los Zerg. Nova, has destruido varios criaderos. Su número se ha reducido bastante. Por cierto, estos Zergs tienen una mutación muy interesante. Si tienes tiempo, ¿puedes eliminar el criadero que falta y conseguirme unas muestras? Si nos lleva a nueva tecnología, claro. Claro. ¿Por qué no? Afirmate. Te recibo. Te estaba esperando. Gas de espeno insuficiente. Vale, tenemos que meter gente en el gas de espeno. A ver, entiendo que no va a haber demasiado problema en cuanto a... A ver, esto va a defender. Aquí no va. Te recibo. Lo tengo. Estado. En ruta. Pum. Y pum. Repite. Confirma eso último. Dalo por hecho. Repite. Pues eso, que no creo que tengamos problemas, sinceramente. Haremos defensas y todo este rollo. Sistemas de funcionamiento. Te recibo. Recibido. Se necesitan más depósitos de suministros. Vale, vamos a ir haciendo depósitos aquí. Recibido. Estado. Bueno, aquí los vamos a machacar. Ejecutando. Poco a poco mataremos eso. Depósito lleno. Listo. VCE listo. Recibiendo. Repite. No puedo hacer nada, tío. Recibido. Pumba. VCE preparado. Lo tengo. Mis escáneres muestran que los escudos de la nave nodriza están casi cargados. Deberíamos ir a por un proyector de escudos. Vale. Pone que el 91%, pero ¿ya puedo ir a por uno? 93%. No lo estaréis viendo. Así que no sé. No puedo ir aquí. Te recibo. Se está parando esto. VCE listo. Dalo por hecho. No puedo, ¿eh? La nave nodriza ha acabado de cargarse. Pronto comenzará el ataque contra los defensores del hombre. Recibido. Lideraré un ataque contra uno de esos proyectores para que retrocedan. Me he tomado la libertad de pinchar los canales privados de los defensores. Creo que esto te interesará. Esa nave alienígena puede con todo lo que le tiremos. Pero estos civiles cuentan con nosotros. No podemos fallarles. Vale. Adelante. Es que realmente no creo que tengamos problemas, ¿verdad? Con esto. Te recibo. Yo creo que esto lo podemos matar ya, ¿eh? Este de aquí lo podemos matar ya. Lo que pasa es que lo que es el logro, pues... No lo vamos a conseguir. Recibido. VCE listo. Están atacando la base. Solo trabajo. Te recibo. Lo tengo. ¡Hostias! ¿Y eso? Voy para allá. VCE. Bueno, no machacaré, creo. Ejecutando. No pueden hacer absolutamente nada. Vale, misil nuclear, listo. O sea, que vamos a hacer... Solo trabajo. Por aquí matamos esto. ¿Qué está pasando? Menudo trabajo, ¿eh? Confirma eso último. Vale, esto ya lo podemos matar tranquilamente. Voy para allá. Vale, las atropos estas que se ven aquí también. Que destruyan todo. No me ven, ¿no? Vale, vamos a poner ya. Vamos a empezar a... A crear unidades aquí al saco. Que hemos tardado bastante, la verdad. Confirma eso último. Aquí han hecho un destrozo de la verna. No, por desgracia. ¿Va a hacer falta? O sea, ¿hará falta defender o...? Supongo que sí, ¿no? Repite. Sí, sí, sí. Lo tengo. Además, por aquí, ¿sabes? Me cago en todo. No me he dado cuenta. ¿Qué está pasando? Estado. Están atacando la base. Anexu completado. Vamos a matar el maldito tanque, pero... Se te quitan la invisibilidad a las mierdas bichos esos, tú. Repite. Solo trabajo. Recibo una lectura de energía inusual procedente de esta isla. Sea lo que sea, tiene un poder increíble. Preocupante. Lo investigaré. Vamos a abrirnos aquí. Esto lo teníamos casi hecho y ahora, por desgracia, pues como veis... Está entero otra vez. Pero bueno. Estas cosas pasan. Aquí no va. No eres a tope. Si llueve de aquí, no me jodas. Me creía que no llegaba. Ejecutando. Listo para empezar. Vamos a ir plantando aquí vehículos. No hay nada más. Vamos a matar todo esto. Nos quitamos a los CER de en medio y ya nos podemos centrar en lo que viene siendo la misión. Alto y claro. Confirma eso último. Vale, ya está esto. Tengo una entrega especial de papilla, Cerk. Toda para ti. Perfecto. Ok, pues vamos a por las próximas, ¿no? Vamos a ir colocando la defensa. Esto no. Esto sí. Espero que esto merezca la pena. Eh... Deberíamos... La energía del escudo de la nave nodriza se acerca al máximo. Nova, ve rápido a por un proyector de escudos. Vale, está... Está la nave, está al 90. Así que ahora iremos para allá. Vamos a ir a por esta. ¿Qué quiere un poco? Ejecutando. Te recibo. Alto y claro. La nave Taltarín se desplaza. Será mejor que desactivemos un proyector de escudos pronto. Está lejillos, eh. No está cerca esto, ¿no? Armado y listo. Están pegando a Nova. Todo esto lo eliminamos. Los tanques los iremos colocando. ¡No, no, no, no! ¡Bueno! Uf, que se la lia tú. El misil nuclear listo. O sea, que si lo tiramos aquí, la liamos, ¿no? ¿Me ven? No sé si me han visto, pero... Pero parece que no. O no me han visto demasiado bien. Vamos a romper esto. Vale. Nuestras defensas exteriores han caído. ¡Retiraos a una posición segura! Sí, pesado. Nova, no pueden resistir el ataque de la nave Nodeltar. Destruye ya un protector de escudos. ¡Ya voy! El enemigo retrocede. La gente del estadio sigue segura. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Esos imbéciles del torneo nos siguen molestando. Los oceos de ellos. Avancen hacia nuestra base, Nova. Vale. Vuelven a venir a por nosotros. Pero a lo mejor podemos pillarlos aquí, ¿no? ¿No? Vamos a probar. Vamos a probar, ¿eh? Hostia, que hijo de puta. Hostia, que hijo de puta. ¿Cuánto rato me tienen así? Cabrones. Claro, pero problemas es que esto no lo tengo porque necesito una valla de ingeniería que no lo sabía. Bueno, no son muy listos, ¿eh? Motores a tope. Depósito lleno, listo. Que nos están haciendo polvo a la base, ¿eh? Nos están haciendo polvo a la base, ¿eh? Confirma eso, último. Repite. Es un problema gordo, ¿eh? Este es un problema gordo. Vale, hay que hacer defensas aquí, ¿eh? Esto no me lo van a matar, supongo. Voy para allá. Vale, tenemos que hacer... Tenemos que hacer más defensas aquí. Repite. A ver, ¿dónde están los...? Vamos a hacer esto por aquí. Esto está lleno. La valla no la ha hecho al final. Se ha quedado sin construir. Hostia, perdonad. Se ha ido... Se ha ido a Windows. Maldito error. Vale, tenemos que venir aquí también, ¿no? Está al 78. Bueno, vamos a buscar la siguiente. Vale. Ahora mismo ya podemos hacer torres, que vamos a ir haciéndolas por aquí. Vale. Pues vamos aquí. Bomba nuclear la tenemos también a puntito. ¿Llego desde aquí a esa mierda? ¿No, verdad? La flota de la muerte no se detiene. Vea por un proyector de escudos, Nova. ¡Resistir soldados! ¡Esa maldita nave no podrá... Vale, se puede esquivar, vale. Vale, vale. Ejecutando. Se puede esquivar la mierda esa. Vale. Yo me encargo. Vamos a traer la... Te recibo. Cuidado. Hombre, no. Hombre, no. Aquí no va. ¡No, hombre, no! Aquí quietos. Aquí quietos. Que se me está... Se me está yendo la pinza otra vez. Ya se me está yendo otra vez. Voy para allá. Misil nuclear listo. Vale, misil nuclear listo. Bueno, tenemos que buscar... Un sitio... Cabrón. ¡Uf! Un poco, eh. Un poquito, eh. Depósito lleno. ¡Listo! Lo bomba todavía. He estado... Vale. En ruta. Pero esto lo tiramos aquí... Y se convierte en el chocapi. Que entiendo. Vale. Esto lo vamos a poner... Vamos a poner los... Los tanques... Definitivamente... Tengo un problema con los Terran, de verdad. Es que... Ya lo sabéis algunos. Lo sabéis bastante. Los Terran son los que más son yo. No me gustan absolutamente nada. Es mi raza... Mi peor raza con mucha diferencia. Creo que llevo de aquí. El logro ese, por desgracia, no lo vamos a sacar. Es una putada, pero... Los protos tienen poder. Pero nuestra voluntad es fuerte. Nos rechazaremos una y otra vez. Encontrado a las puertas Terran que nos atacan y masacradlas, o yo os masacraré a vosotros. Hora de defender. Vale. Son trabajo. Repite. Lo único malo es que a lo mejor tendríamos que haber hecho un poquito más de estos. ¿Podemos hacer otro puerto por aquí? ¿Podemos hacer otro puerto por aquí? A ver. Se supone que esta vez estamos con buena defensa, ¿no? O eso parece. Aquí me gustaría ir ahora. Pero para eso necesito hacer muchas más naves de estas. Y la he liado un poco y no creo que tenga demasiada. Pero bueno. A ver. Esto que sigan metiendo en bunkers. Ahí vienen. A ver con que nos sorprende. En ruta. Armado y listo. Vale. Repite. Alto y claro. Están atacando la base. Motores a tupe. Ok. Fácil. No hay suficiente energía. Se necesitan más depósitos de suministros. Vale. Está bien. Confirma eso último. Alto y claro. Está perfecto. Te recibo. Se necesitan más depósitos de suministros. Vamos a hacer depósitos por aquí. Supongo que nos habrán matado en los cuantas torres. Bueno. Tampoco nos han matado tantas. No me habían matado más. Pero no nos han matado tantas. Esto va por aquí. Vale. Vamos a hacer. Vamos a matar esto. Al otro lado se puede. Podremos pasar. Podremos pasar. Ah. Hay un caminito. Paranova. Vale. Aquí bastante tela. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a pasar menos. Hay que cargárselo. Vale. Una advertencia. Los escudos de la nave nodriza están casi cargados. En ruta. En ruta. Vale. Supongo que podemos entrar ya aquí a saco. Aquí no va. Motores a tope. Tenemos que eliminar esto. Te recibo. Este es tu momento, Nova. Ataca un proyector de escudos. Hay que tener cuidado aquí. Hay que tener cuidado. Al frente. Concentrad el fuego en esa nave. Recibido. Hostia. No, pero la base. La base tiene que estar bien por cojones, ¿no? Supongo. No lo sé, ¿eh? Pero... La base tiene que estar... Por cojones tiene que estar bien. Por cojones no. Simplemente que hemos hecho un huevo de defensas y lo tenemos muy, muy, muy blindado. Ahora iremos a salvar a esta gente primero. Pero tenemos que destruir la baliza del Darín. Y ahora con el misil nuclear, pues... Nos intentamos machacar, ¿va? ¡Oh, qué hijo de puta! Mierda, tío. Aquí no va. ¿Por qué no puedo hacer nada de eso por ahí? Te recibo. Aquí no va. Hostia, el soldado, a pesar de que no es invisible, está sobre... Repite. Míralo. Te recibo. Demasiado bonito para ser verdad. Ejecutando. Confirma eso último. Estado. Vale, estos han muerto ya. Lo tengo. Bueno, menos. Aquí no va. Vamos a ir a por este. Nos mataron. Nos mataron, nos mataron. Nos mataron seguro. O no. No. Vale. Repite. Alto y claro. Debemos retroceder a una posición segura. Pero qué hijos de puta, tío. Y otra vez me sacan a Windows. Maldito fallo de sonido sus muertos. Estado. Venga, por favor. Recibido. Alto y claro. A ver, hecho está, vale. Hecho está porque lo hacemos así. Marcando al objetivo. Lo hacemos así y se convierte en Chocapink. Todo esto. Bumba. Entiendo que ya podemos matarlo sin ningún tipo de problema. Repite. No. No podemos matarlo sin ningún tipo de problema porque siguen tocándonos las narices. O sea, qué pesaditos los aviones esos, eh. Calme ya. Vamos. Terminamos, terminamos ya. Terminamos ya. Hasta luego. Tío, pues han cargado a casi todos, eh. Enviad la nave nodriza a incinerar a esa maldita Terran y a sus aliados. ¿Hola? La nave nodriza se dirige a nuestra base. Nova, es tu ocasión de acabar con ella. Hostia, pues Nova la acaba de liar, eh. Bueno, la acabo de liar yo, pero... Entendedme. Te recibo. Solo trabajo. Vale. Aquí Nova. Esto pasa por no limpiarlo absolutamente todo, que ahora... A ver, dudo mucho que puedan contra nosotros, sinceramente. Ah, no podía hacer aquí esto. Se le revienta, sí, pero rápido, eh. Espérate, porque nos están haciendo un poquito... Un poquito lo que viene siendo... Twisky, Twisky, ¿eh? Están haciendo un poquito Twisky, Twisky. Ah, que ven invisibles. Hasta el Darin al menos no van a hacer absolutamente nada. Ataca a la nave, por favor. Está ya hecho, ¿vale? Hemos sufrido unas cuantas bajas por aquí, pero sin problemas. Están muertos. Se han hecho un pequeño boquete. Las cosas como son. Nova, los Tal Darin se retiran. Las fuerzas de los defensores se han agrupado y luchan contra los últimos Ter. La evacuación de los civiles podrá reanudarse pronto. Ha salvado miles de vidas. Pero los defensores se llevarán todo el crédito de esta victoria. Es probable. De todas formas, he informado al emperador de nuestras acciones. Al menos él sabrá la verdad. Tendrá que bastarnos con eso. Voy de vuelta al grifo. Bueno, por lo menos aquí no le hemos liado tanto. Nos han machacado aquí. No podemos perder 20 estructuras. Y han perdido... Ah, no. A ver, ¿dónde está? 33. 13 más. A ver, podíamos... Estaba muy centrado en matar la base al principio de los Ter. Y tal vez... Se podía hacer. Se podía hacer bien. Se podía hacer bien, la verdad. Porque al principio, en las primeras bases que eran las más sencillitas... Como hemos estado ahí con los Ter para arriba y para abajo para romper aquello. Y conseguir la misión secundaria. Nos han matado edificios que no tendrían que haber muerto. Miles de muertos en Tirador 9. Pero este ataque también supone un nuevo giro alarmante. El regreso de los protos. La tensión crece al inicio de las hostilidades. No queda claro si los protos solo querían eliminar a los Ter o también a nosotros. Hemos pedido a la General Davis de las Fuerzas Armadas del Dominio que analice la situación. General. Es una tragedia terrible, Kate. Mi corazón está con todas las víctimas. El dominio debe protegerlas. En cuanto a los protos. Ahí va. Nova. Tenemos compañía. Te presento a Alarak. Gran señor de los Taldarín. Para ser criaturas con tan corta esperanza de vida, los Terran siempre ardeis en deseos de morir. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú. Aniquilar los defensores del hombre. Destruyeron una avanzada Taldarín. Se escabulleron antes de que la Flota de la Muerte pudiese responder. Semejante descaro exige un cálido. Pero no me rayes. Y terminaré como las alemanes que son. Y tú los encontrarás para mí. Por lo que parece, esa es tu especialidad. Si supiese dónde se esconden, ya estaría allí. Pero no recuerdo nada. Así que antes eras una de ellos. Vaya, puede que seas más útil de lo que esperaba. Supongo que ya has intentado recuperar tus recuerdos. Las mentes Terran son tan maleables. Lo que necesitas... Es Terracine. ¿Terracine? Ni siquiera sé dónde conseguir eso. Pero yo sé. Te llevaría su fuente. A cambio de que me hables de los defensores del hombre. Se va a meter un chute de Terracine. Invita a Alarak. De acuerdo. Por ahora. ¿Qué cara pones sonriendo tú? Pero prepárate Terran. Será todo un desafío. Ok. Muy, muy bien. A ver, ahora vamos a viajar para allá. Raigel, ¿qué sabemos sobre Jarvan Minor? Muy poco. El protectorado de un moja estableció una colonia de investigación hace años. Pero perdió contacto con su personal. Nadie sabe por qué. Ah, eso es preocupante. Bueno, vamos a descubrir qué sucedió aquí. Pues sí, lo vamos a descubrir. Pero... Pero no hoy. Hoy no. Ya mañana. De acuerdo. Ya mañana. A ver, autentificando. Ahora no. Raigel, cállate. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Intentar darle al botón de me gusta. Compartirlo por las redes sociales. Y como digo siempre. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.